Mi alma tiene sed de ti, oh mi Dios Mi alma suspira por ti Mi alma tiene sed de ti, oh mi Dios Mi alma suspira por ti Sople en nosotros, sople en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Y estamos reunidos en tu nombre Sople en nosotros, sople en nosotros Somos tus hijos, oh Padre Y estamos reunidos en tu nombre Oh viento impetuoso, ven en este lugar Fortalece al débil con tu poder Rasgue el cielo mi Padre Sopla hoy aquí, ven Espíritu Santo Sopla en nosotros, sople en nosotros Sopla en nosotros, sople en nosotros Estos tus hijos, oh Padre Y estamos reunidos en tu nombre Oh viento impetuoso, oh Padre Oh viento impetuoso, ven en este lugar Oh viento impetuoso, ven en este lugar Fortalece al débil con tu poder Rasgue el cielo mi Padre Sopla hoy aquí, ven Espíritu Santo Oh viento impetuoso, ven a este lugar Sopla en nosotros